Bueno, entonces, de lo que se trata es de que en esta agenda, cuando se va a insertar, se va a introducir un usuario, si la persona no pone nada en el campo de texto, o no pone nada en el campo de apellido, o no pone nada en el campo de email, que esto no haga submit, que no vaya a grabarse, porque no se va a grabar. Bueno, sí se va a grabar, pero se van a grabar unos campos vacíos, ¿vale? Entonces, como he dicho algunas veces, yo esto podría verificarlo en el servidor, es decir, en el server podría ver si el tío o el usuario no ha escrito nada en el nombre o en el email o en el apellido, pero ¿para qué voy a hacer yo que el usuario haga ese camino, que la información vaya desde el cliente hasta el servidor, cuando el propio cliente con JavaScript puede verificar si está relleno o no está relleno, ¿vale? Enlazo un poco con lo que os he oído hablar y tal, ahí fuera, sobre esto, ¿vale? Entonces, yo no necesito que vaya al servidor, porque el propio cliente ya sabe si hay algo o no hay nada, ¿vale? Entonces, no voy a hacer un submit cuando no... o sea, no hace falta ni que salga ni un bit de información del cliente hacia el servidor, para saber que hay veces que el campo no está relleno, ¿vale? Bueno, entonces aquí en el cabecero, en la cabecera, vamos a poner la etiqueta de script, script, src, y el de src va a ser javascript, aunque todavía no existe, barra funciones.js, y cierro la etiqueta de script, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer también es a estos inputs les voy a poner unos ids, entonces a este voy a poner id campo nombre, a ver, le podría poner id nombre, pero creo recordar hace años me pasó que había no sé qué versión de Internet Explorer que no permitía que el name y el id fueran el mismo, ¿vale? Eso es un error, eso es un fallo de Internet Explorer, ya os digo, no me acuerdo qué versión era, pero por si acaso, desde entonces procuro no llamarlo igual, ¿vale? Aunque en principio y en teoría podrían llamarse igual, pero como existe ese caso, o yo recuerdo ese caso, pues no los voy a llamar igual, ¿vale? Vale, campo nombre, campo apellido, campo email. Bien, entonces en este input, este input ya no va a ser de tipo submit, sino que va a ser de tipo button, o mejor aún, voy a hacer un button de tipo button, que es lo que habéis hecho vosotros, ¿vale? Button, type button, un clic, igual, enviar, validar, eso ya como queramos, enviar, y voy a poner aquí grabar, y cierro con el button, ¿vale? Bueno, me falta aquí a la derecha, crear una carpeta que se llame javascript, y dentro crear un fichero que se llame funciones, así que en la agenda online, botón derecho, new folder, new folder, nueva carpeta, javascript, finish, y dentro de esa carpeta hago botón derecho, new javascript file, va y uno por aquí de javascript file, pero realmente me da igual que lo llamen de una forma o de otra, ¿vale? javascript file, lo único que voy a hacer es ponerle extensión js, y echamos funciones. Vale, finish, bien, entonces aquí tengo que poner mi función enviar, ¿qué va a hacer mi función enviar? Pues bueno, primero va a ver cuál es el nombre, cuál es el apellido, cuál es el email, y si no están rellenos, va a sacar un alert, y si sí están rellenos, va a hacer un submit, entonces dice, bueno, ¿cuál es el nombre? Pues el nombre es document.getElementById, y le he llamado, campo de nombre, si no recuerdo mal, ¿vale? .value, ¿vale? .value, tengo que poner el .value porque el .value es el valor del nombre, o sea, del campo de nombre, si no le pongo .value, si no le pusiera .value, esto sería el objeto input, ¿vale? Yo lo que quiero es el value de ese campo, ¿vale? Bien, lo mismo para el, pero voy a confirmar, voy a confirmar, voy a confirmar que le llamo campo nombre, campo nombre. Vale. Pues venga, entonces, seguimos, campo nombre, lo mismo para el campo apellido, o sea, para el apellido, y para el email, ¿vale? Apellido, campo apellido, y email, y aquí pongo campo email. Vale, entonces, lo que voy a hacer es, si los tres están rellenos, si los tres están rellenos, es decir, si nombre es distinto de comillas, y apellido es distinto de comillas, y email es distinto de comillas, entonces, me cojo mi formulario, al que le voy a poner un ID para poder acceder a él directamente, aunque hay otra manera de hacerlo, pero bueno, como estamos con los de los ID, vamos a hacerlo así, entonces, si esto ocurre, si los tres están rellenos, digo document.getElementById formulario.submit Y si no, y si no, pues pondré una cosa genérica. Quiero decir una cosa genérica, que no estoy indicando qué campo le falta, ¿no? Si no, pongo relleno a los campos. Podría hacerlo más, más, más pormenorizado, no, más individualizado, en el sentido de ir mirando cada campo, y si, y si falta nombre, pues le digo que falta nombre, si falta apellido, yo digo que falta nombre y apellido, ¿vale? Si queréis lo hacemos ahora. Entonces simplemente puedo, revise los campos, ¿vale? Voy a grabar, y vamos a ver si, aquí actualizamos. Voy a poner aquí, voy a enviar, ¿vale? Reviso los campos, si pongo aquí algo, me sigue poniendo, revise los campos. Y solo en caso de que los tres estén rellenos, me hace el submit, ¿vale? En este caso, pues este serlet agenda, pues debería ser de la versión 0.1, porque me quedo aquí en la página en blanco, ¿vale? Pues nada, así es como se hacía esta parte, ¿vale? Bueno, 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 bueno.